Le pregunté también por ese bono de 400 euros para los que cumplan 18 años para gastar en cultura. ¿Qué le parece? Para gastar en cultura quiere decir que podrían ir a los toros, por ejemplo, pues me parece buena idea. Creo que los toros lo han excluido. Ah, los toros no son cultura. Vaya, entonces vamos a enmendar la plana a Picasso, a Miró, a Hemingway, a grandes artistas que pensaron que los toros pueden ser inspiración y fuente de arte. Entonces eso ya lo que me demuestra es que esto no es una medida de apoyo al sector cultural, sino que es una medida puramente ideológica y de intención de adquisición del voto de los jóvenes, que como sabe el gobierno, que están muy alejados de los postulados de la izquierda, pues les intenta comprar, entre comillas, con este bono. Yo creo que no les va a salir bien. Bienvenidos una semana más al Mundo, al Rojo, el programa que cuentan lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural. Porque amigos, nosotros solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. Pues ya han visto el chiste malo y barato del señor Sánchez y sus 400 euros para los niños que cumplan 18 años. No hay dinero, no hay dinero para la gente de La Palma, que ha perdido todo, pero sí hay dinero para que primero saquen a los padres y le den ese dinero a los jovencitos para que jueguen a la PlayStation y se puedan comprar el FIFA 2021. Vaya gobierno mananero y miserable que tenemos amigos aquí en España, que quiere comprar los votos de los jóvenes. Y por último, dice que ese dinero, ese bono cultural, pues no va a ser para ir a los toros. La fiesta nacional que han calificado este sátrapa y sus compinches como algo que no es cultura. Atención al límite de sectarismo que estamos llegando. Hoy tenemos que hablar de muchísimas cosas. Hablaremos del volcán. Además, ese volcán cada día que está empeorando la situación y de la situación que están viviendo la gente de La Palma. Pero también las Islas Canarias, amigos. La invasión que se está produciendo en las Islas Canarias, hay que decirla. Ya en otoño del año pasado hubo una gran invasión, pero este año vamos por el mismo camino. La diferencia es que las cámaras no van allí, pero la situación es insostenible en las Islas Canarias. Están acabando con el turismo, están acabando con la seguridad y el miedo es creciente entre nuestros hermanos de las Islas Canarias. Además, hablaremos de Puigdemont, amigos, que se ha ido de fiesta para celebrar la porquería de Unión Europea que tenemos. Y se ha gastado nada más y nada menos que 900 euros en un puticlub. Así es el independentismo catalán, amigos. Con un lado robando y con otro lado gastándolo donde no lo deben. Hablaremos también de lo que está sucediendo con estos presupuestos generales del Estado. Está al lado don Roberto Centeno. Y atención, amigos, que Europa le va a cortar el grifo a Sánchez. Que ya no se filla de Sánchez y ha mandado a los hombres de negro. Los hombres de negro están hartos de que la deuda española crezca sin control y va a empezar a poner límites. Esta es la situación que estamos viviendo. Mientras tanto, la exministra de Asuntos Exteriores al borde del abismo. Sánchez le ha prometido que la va a respaldar, pero el juez de Zaragoza, amigos, la tiene contra las cuerdas. Y esta no sabe ya qué decir, porque sabe perfectamente que el señor Gali entró de forma legal a España por orden de su jefe, del señor Sánchez. Y hoy, como siempre, estarán con nosotros los mejores. Hoy con nosotros don Roberto Centeno, que vendrá hoy al plató del Mundo al Rojo después de una convalecencia. También estará con nosotros nuestro querido José Antonio Mbera, Carlos Cuesta, el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de la situación del caso Gali y también de la situación del rey emérito. Con nosotros también estará el vulcanólogo, amigos, el señor Pérez, junto a Meibo Petit, el vulcanólogo Miguel del Pino, junto a Meibo Petit, de Estados Unidos, para hablarnos del caso del Pollo Cabajal. Y también hablaremos de las vacunas con el doctor Sevillano. El doctor Sevillano, amigos, que entrará en la última parte del programa. Ya saben que en la última parte del programa, para la gente que nos ve por YouTube, pues, lógicamente, las normas de comunidad no nos dejan emitir ese contenido y nos verán en Dailymotion. Los que nos vean en TDT, pues, ahí podrán ver todo el programa. Recordarles, por cierto, donde nos pueden ver, en la TDT de Madrid, Frecuencia 48, en la TDT de Valencia, Frecuencia 23, online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales, Twitter, arroba Mundo al Rojo o hashtag Mundo al Rojo. En Facebook, en Distrito TV, en Telegram, barra Distrito Televisión. En YouTube, en Distrito TV o Distrito Televisión. Ahí tenemos dos canales alternativos. En Dailymotion, barra Distrito TV. Y en nuestro canal patriótico de Patreon, amigos, en www.patreon.com, barra Distrito Televisión. Nos pueden mandar sus mensajes al teléfono 669-7286 de WhatsApp. Y también, si ustedes quieren información extra de la cadena, información que no se lo da a nadie, simplemente, que constantemente vamos mandando de forma especial a nuestros seguidores, pueden mandar el siguiente texto, quiero información, al teléfono 669-728673. Y decirles que ya cualquier persona puede ver Distrito Televisión en cualquier lugar del mundo. En cualquier lugar del mundo, que ya no hay excusas. Y ustedes se pueden bajar la aplicación de Distrito TV, tanto en su teléfono, tanto en su teléfono iOS, como en su teléfono Android. Se van a la tienda y se baja la aplicación y los pueden ver en cualquier lugar del mundo. Además, también nos pueden ver en los Smart TV. En todos los Smart TV con tecnología Android TV nos pueden ver. También en LG, en Samsung, en Panasonic, en Sony, etc. No hay excusa. Y si además, pues usted, por lo que sea, hay una circunstancia que no tiene ni teléfono ni tiene Smart TV con estas características, pues puede comprarse el Amazon Fire TV Stick, tanto de Amazon, como de Google, como de Xiaomi. Y se baja la aplicación, amigos. Tan fácil lo que se te sirve. Y además, a nuestros amigos de Estados Unidos, que sepan que nos pueden ver por Roku, por Roku, por la plataforma Roku. Y vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que encontrar hoy aquí, amigos. Y son muchísimas las cosas cuando ustedes, lo voy a repetir, todas las editoriales, ustedes ven la deuda española. Prácticamente un billón y medio de millones de euros que tenemos ahora mismo como deuda. Ven ustedes cómo va creciendo esa deuda. Según va pasando un segundo, otro segundo. Cuando termine este programa, aproximadamente habrá dos o tres millones más de deuda en España. Pero a eso, a Sánchez le da exactamente lo mismo. Cuando vemos los presupuestos que han aprobado, esos presupuestos que parecen sacados de una escombrera, pues uno ve la situación cada día más complicada. Porque a esta gente le da lo mismo cuatro que cuarenta. Y lo hemos visto con esas medidas de dar 400 euros a los que van a cumplir 18 años, sobre todo para comprar el voto, cuando vemos, por ejemplo, a la gente de La Palma que la tiene esta persona olvidada. Y esto a uno ya le harta. Que la deuda crezca como está creciendo. Que Sánchez, con sus cuates de Hacienda, estén saqueando a la clase media, a los empresarios y a los autónomos. Saqueando, amigos. Porque es que las inspecciones son brutales. Son generalizadas para sacar 5.000, 10.000 euros. Le ha dado mismo. Y además, sin ninguna posibilidad de defenderse, primero usted paga, primero usted paga y luego reclama. Dicen, bueno, si esto es para mejorar, pero no, amigos. Que esto esté pasando. Cuando la deuda está desatada, para pagarle 400 euros a un niño, para que juegue a la Playstation y se compre un videojuego o compre Netflix, esto ya clama al cielo. Esto ya es, no de estado bananero, sino es una compra barata de votos. Y además ese dinero, que primero se lo quitan a los padres, para luego que parezca que esto son a los niños. ¿Lo ven? ¿Cómo juegan? ¿A qué partido juegan esta gentuza? Y es que, amigos, Sánchez tiene claro una cosa. Sánchez tiene claro una cosa, que quiere que comamos basura para convertirnos en Venezuela. Y lo digo con voz muy alta y clara. Quiere arruinar a la clase media y a los empresarios para que comamos basura y seamos un pueblo dócil y servil a servicio de las subvenciones tercénmundistas que este pendejo y sus compadres nos quieren dar a España. Y yo le digo, señor Sánchez, los españoles no quieren vivir de su falsa caridad. Los españoles, honrados, quieren vivir de su trabajo. De un trabajo que usted está destruyendo a marchas forzadas. Usted y su chusma están destruyendo a marchas forzadas. Y es que, a uno, cuando ve los reportajes de lo que está pasando en La Palma, donde este tiparraco solo ha dado 10 millones de euros y ahora va a dar 200 millones a los niñatos para que se compren videojuegos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué broma absurda es esta, amigos? ¿Qué película está sucediendo en este país? ¿Cuándo empieza esa rebelión, esa insumisión fiscal? Si se dieran cuenta que hiciéramos una insumisión fiscal, todos, este barrabás acababa en mediodía. Y se acabó esta broma de estar expoliándonos a los españoles para que estos inútiles se mantengan en el poder. Porque hablan y hablan. Va a llegar 150.000 euros de la Unión Europea. Pero si este es el sueldo de los funcionarios que se va a tener que pagar este año. Con eso no alcance ni para el sueldo de los funcionarios. Porque si ha creado trabajo es en el sector público, Sánchez. En el sector público para meter a todos sus enchufados. Es increíble. Y mientras tanto, llegan noticias de los Estados Unidos. Y mientras tanto, cuando veíamos al inútil de Sánchez correr como una loca detrás de Joseph Biden y hacer el ridículo, vemos que en Estados Unidos no le quieren ni ver. Y es que el Senado de Estados Unidos y senadores demócratas han dicho que el señor Sánchez está fuera de la democracia. Y está en contra de los derechos humanos. Y el análisis es claro. ¿Quién ha sido el que a mayores restricciones a los derechos fundamentales ha hecho en la historia de la democracia el señor Sánchez? ¿Quién ha sido el que ilegalmente cerró el Congreso de los Diputados para que no se legislara nada y estuviera actuando como un dictadozuelo? El señor Sánchez, amigos. El señor Sánchez y Podemos. Lo ha dicho ahora el Tribunal Constitucional en una resolución. Y mientras tanto, Laia, que Sánchez le ha mentido o le ha vendido la moto, mintiendo como una posesa. Mintiendo como una posesa que no sabe nada sobre el caso Gali, ni quién le dejó entrar y que todo se hizo de acuerdo a la ley. Pues, si todo se hizo de acuerdo a la ley, ¿por qué su secretario está diciendo lo contrario? ¿Por qué el señor Gali, que está acusado de delitos, de genocidio, de violación, entró? Sí, se hizo de acuerdo a la ley. Y nadie sabía que estaba aquí. Aquí hubo un señor que le dio la entrada, a pesar de que lo hizo de forma ilegal, Laia, y tú lo sabes. Y como no casques, como no digas que Sánchez fue el que te dio la orden, la que se va a comer el muerto eres tú. Pero claro, la señora Laia, que es el eslabón perdido del hombre de Atapuerca, amigos, pues, lógicamente, se creen las mentiras de Sánchez y puede que vaya para adelante. Y vamos a hablar de cosas que algunos nos asustan, de cosas que hacen que España vaya a la velocidad de vértigo, a la Venezuela de Maduro. Esa nueva ley de vivienda, una ley de vivienda, amigos, que es un insulto y es un ataque directo a la libertad, a la libertad de la propiedad privada. Todo buen comunista está en contra de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha trabajado como un condenado para tener algo, vendrá un comunista y se lo robará. Y si no deja robárselo, primero le dirá que es un fascista y que está en contra de la democracia. Y luego, si se resiste aún más, el comunista le matará. Y con la nueva ley de vivienda, donde quieren que el 30%, por ejemplo, de una promoción se haga en viviendas sociales, el 15% para venderlas como vivienda social y el otro 15% para alquilarlas, pues directamente es un insulto a la inteligencia. ¿Ustedes se imaginan construir en Serrano un edificio y que ese 15% de edificio sea para alquiler social y el otro 15% para vivienda social? ¿Quién va a comprar esa vivienda? Nadie, ¿no? Nadie. Pero eso es lo de esta gentuza. Y en esa demagogia están. Y la demagogia de intervenir los alquileres. Y la demagogia de la pobre viuda que ha perdido la pensión de su marido y se ha quedado con una pensión de viudedad de 600 euros y tiene un pequeño piso con 600 euros para poder sobrevivir con sus 1.200 euros, que vengan estos sacamantecas y se lo quiten. Porque estos son generadores de pobreza. No hay ningún país donde estén los socialcomunistas que se cree ni un segundo, ni una pizca de riqueza. Esta es la situación. Y mientras, reconociendo al ejército de los maquis, que luego lo veremos más adelante, reconociendo al ejército de los maquis como un ejército de liberación y que luchaba por la democracia. Sí, el ejército, el ejército de Stalin, que saqueó regiones españolas, que asesinó regiones españolas, que era un ejército a las órdenes del mayor sátrapa, el mayor asesino de toda la historia, vienen estos y dicen que eran luchadores por la democracia. Tócate las narices. Y amigos, recuerden que no les engañen los políticos de tercera, porque la verdadera libertad, ¿en qué consiste? En estar bien informados. Y amigos, vamos a empezar, porque son muchísimas las cosas que tenemos que contar. Pero antes de todo, vamos a conectar con Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal? Pues muy bien, Carlos. Aquí hay muchísimas cosas que están pasando en este país y es que es difícil contarlas todas en un solo programa. A veces se hace más complicado, ¿no? Y tenemos que compromisarla más. La primera de todo, queríamos preguntarte por la siguiente noticia. Dicen que la policía desmiente a exteriores. Dicen que el hijo de Gali entró sin permiso de residencia. Esa es una noticia. Pero la segunda noticia que queríamos hablar sobre el caso Gali sería la que nos habla directamente que Laya dijo desconocer la existencia del pasaporte falso de Gali aunque su número 2 se lo había entregado a la juez. Esas son las dos primeras noticias del caso Gali. Un caso Gali, Carlos, que lógicamente en el momento que Laya deje de hacer, de aguantar, de no confesar, de decir la verdad y empiece a decir todo lo que sabe, Sánchez será el siguiente que ir atrás de ella porque lo que está claro es que sería ella la que se come directamente todo el marrón de este caso y Sánchez se iría de rositas, ¿no? Sí, totalmente. Además, hay un tercer factor por incorporarlo a lo que has estado mencionando y es que ya se ha admitido por altos cargos del Ministerio Estéreo desde aquella época se ha admitido que los mails fueron destruidos. ¿Cuál es la explicación para destruir los mails en los cuales coordinabais la entrada de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, a no ser obviamente que los habéis destruido a posteriori o incluso en el mismo momento una vez coordinado el protocolo simple y llanamente para que la justicia no accediera a ellos. No sé yo muy bien cuál puede ser la explicación para la destrucción de documentos que tienen un valor obvio probatorio y que ya me explicarán a mí si es que no cabían en el ordenador, ¿no? Dos, tres mails. Pero bueno, independientemente de eso, aquí hay una cosa que es clave y que es obvia. El día 18 de abril entraron, entraron sin pasar por los controles habituales, entraron de forma opaca. ¿Qué quienes dieron esa orden? Fue, porque así lo ha admitido, además en declaración jurada directamente el jefe de gabinete de Arantxa González Lalla, Camilo Villarino, que Camilo Villarino evidentemente no puede dar esa orden a otro departamento. Hay que recordar que se la daba a un teniente general del ejército y al máximo responsable de esas bases militares a través de las cuales entraron, precisamente porque de esa manera eludían la aduana y el control de inmigración. La única forma de que un responsable ministerial, un jefe de gabinete, tenga rango suficiente para dar órdenes a un teniente general encargado del control y gestión de unas naves, de unas bases, la única forma es que tenga el respaldo presidencial. No hay otra. No hay otra. O sea, un jefe de gabinete puede llamar... O sea, sería en blanco y en botella. Sánchez es el responsable directo. Pero es que ya es una pura cuestión, o sea, estás irregulado, pero independientemente de eso es que es una cuestión de puro sentido común. Alguien se imagina que un teniente general recibe una llamada de un jefe de gabinete que no manda sobre él, porque el máximo responsable político de ese teniente general a efectos del ministerio es Margarita Robles. No llamó Margarita Robles. Llamó el jefe de gabinete de la ministra González Lalla. Lo máximo que puedes interpretar es que me está llamando o está hablando en nombre de la ministra de Exteriores. ¿Es mi responsable directa? No. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer caso? Solamente puedes hacer caso si te invoca la figura presidencial, en cuyo caso, claro, tu máximo representante político es el ministro de Defensa o la ministra de Defensa y el máximo mando por encima de la ministra de Defensa es Pedro Sánchez. La única forma de que tú acates una orden de esa magnitud es que te relacione directamente con presidencia del gobierno. Es que es de puro sentido común a mente que está regulado así. Entonces, toda la explicación que se ha dado de decir no, esto lo hicimos de una forma legal, vamos a ver, cuidado. O sea, tú por supuesto que puedes invocar el hecho de tener detrás tuyo el mandato directo de un presidente. Vale, lo puedes invocar y ahí a partir de ese momento bueno, pues el otro te podrá pedir oye, demuéstramelo, vale, lo que sea. Eso me imagino que quedaría dentro de la labor o de las conversaciones que ellos mantuvieron. Pero una cuestión, si has invocado la cuestión presidencial a efectos penales el máximo responsable no es la señora González Laya. El máximo responsable la X de Gali efectivamente es Pedro Sánchez y esto es obvio. Pero ¿cómo exteriores se va a sobreponer, se va a imponer a las bases militares sobre las que no tiene ningún mando? ¿Cómo lo va a hacer? La única forma de hacerlo es decir, oiga, llamo el nombre del presidente del gobierno. Esto es protocolo presidencial y el presidente del gobierno ha tomado la decisión de que se meta en España de forma opaca al líder del presidente polisario. No hay otra manera y el dato que comentabas del hijo de Gali no es especialmente relevante pero es revelador. ¿Por qué digo que es revelador? Porque la única tarjeta que él tenía para haber entrado, el único documento hábil para haber entrado está expedido el 23 y entró el día 18. ¿Cómo entró? Pues evidentemente entró sin ese documento. ¿Cómo se entra sin ese documento? Viajando con su padre. ¿Cómo entraron los dos? Pues entrando a través de una base donde no hay control de aduanos ni de inmigración. Blanco y botella. Y Carlos, una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que el Haya aguantará? Y sobre todo si el juez irá hasta el final. Claro, yo creo que aquí la cuestión es mucho más qué va a hacer no este juez. Claro, porque tengamos en cuenta que si el juez tiene que llegar a tocar personas que están aforadas va a tener que desprenderse del caso y trasladarlo al Tribunal Supremo. Yo tengo toda la sensación de que el juez lo que está haciendo es elaborar el máximo posible de instrucción sin llegar a tocar estas teclas que estamos comentando. Esta, la de la que era delegada del gobierno en Aragón, no va a tocarlas. ¿Por qué? Porque el uno es presidente del gobierno y la otra es en estos momentos ministra. En el momento en el que toque esas teclas se tiene que desprender del caso y solicitar que asuma el caso el Tribunal Supremo. Yo tengo la sensación de que el juez está intentando cerrar toda la investigación. Este juez es muy profesional y está haciendo lo que tiene que hacer. Yo tengo toda la sensación de que en el momento en el que cierre todo el dibujo de lo que ha ocurrido a partir de ese momento solicitará el envío al Tribunal Supremo porque efectivamente toca a personas aforadas. Y ahí veremos lo que ocurre. Vamos a ver, aquí hay una cuestión que judicialmente se suele tener en cuenta que es el interés del Estado y el secreto del Estado. ¿Cuál es el pequeño matiz aquí? ¿Cuál era el interés del Estado? El interés del Estado era meter a esta persona porque nos iba a garantizar el gas de Argelia. Está claro que no, ¿verdad? Porque nos iba a garantizar unas buenas relaciones o una pacificación con Marrocos. Está claro que no, ¿verdad? Argelia, de hecho, acaba de declarar su hostilidad máxima a Marrocos. Entonces, ¿para qué le metimos a esta persona? Dice, no, por una cuestión humanitaria para curarle el COVID. Oiga, perdone, si él venía en un avión hospitalizado perfectamente le podíamos haber enviado un convoy hospitalizado y lo hubiese atendido en Argelia. Digo yo, ¿no? No es tan difícil. O hubiésemos enviado un equipo médico a un hospital de Argelia o hubiésemos enviado medios para combatirlo a Argelia o se me ocurre, oiga, si usted se siente tan humanitario, ¿por qué seleccionó y solamente cogió al jefe, al líder del frente polisario? ¿Los demás no tienen COVID? ¿Nos chupamos el dedo o qué? O sea, yo, sinceramente, tengo la sensación de que a esta persona se la metió de forma opaca por una cosa muy simple. Se pretende mantener una buena relación con él sin que pase por la justicia. Esto, repito, no es un hecho, es mi sensación. ¿Por qué? Porque tiene acusaciones muy graves. Acusaciones, por ejemplo, incluso de tortura y asesinato a pescadores españoles. Y se está haciendo lo que sea, es mi sensación, repito, no es hecho, es mi opinión, se está haciendo lo que sea con tal de que pase por España y pese a tener denuncias abiertas no tenga que pasar por la justicia. Carlos, vamos a cambiar de tema y te voy a leer la siguiente noticia que dice que Moncloa ve inadecuado el regreso del rey de mérito. Dice, el archivo por parte de la Fiscalía de la investigación sobre don Juan Carlos I no es razón en Moncloa para revisar la situación del rey de mérito y su regreso a España. ¿Crees que después de todo lo que ha pasado, de todas las acusaciones, como han autorizado sobre todo Sánchez la Fiscalía para atacar al rey de mérito y a la corona, el rey tendría que volver? Aunque, lógicamente, lo que Sánchez ha hecho es que si el rey vuelve podría volver a España, pero prácticamente le ha quitado todos los honores después de toda la información que ha salido sobre él. Vamos a ver, aquí hay muchos puntos de vista. O sea, yo creo que el rey tiene derecho a volver. No hay ninguna causa judicial, no hay nada que le impida volver. Por lo tanto, él tiene derecho a elegir volver. A partir de ahí, es posible que yo llegue a una conclusión parecida, pero por caminos muy distintos. Vamos a ver, yo no creo que en estos momentos que viniera el rey emérito, don Juan Carlos, ayudara a Felipe VI. Yo, sinceramente, no lo creo. le va a traer una polvareda y una polémica. Encima, va a traer los medios y los va a traer en un momento en el que un montón de partidos entre los que está el Partido Socialista están intentando bombardear la legitimidad de la corona. Por eso, yo llego a esa conclusión. Ahora, el camino por el que llego es radicalmente distinto a aquel por el que llega el Partido Socialista. ¿Qué es lo que le pasa al Partido Socialista? El Partido Socialista, dentro de sus filas, sabe que tiene en estos momentos gente que desafía muy abiertamente a la corona. Pero es más, todos los socios de gobierno que tienen desafían abiertamente a la corona. Esquerra, Bildu, Podemos, desafían abiertamente a la corona. ¿Qué es lo que le pasa? Yo estoy pensando en el interés de la corona. Ellos no están pensando en el interés de la corona. Ellos están pensando en la polvareda que les van a generar a ellos, sus propios socios, exigiéndoles que adopten medidas que presionen a la Fiscalía. Hay que recordar las declaraciones de Pedro Sánchez, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? De mí, ¿verdad? Pues eso, ¿vale? Pues eso. Entonces, si es pues eso, tus propios socios te van a decir, oiga, dele usted la orden a la Fiscalía de cursar una orden, orden de detención y a tomar viento a la farola y que se le impute a este señor. Entonces, como él sabe que va a tener que soportar esa presión, él está intentando esquivar su presión, no está intentando ayudar a la corona. Es decir, yo llego a la misma conclusión pero por un camino muy distinto. El mío es el de proteger a la corona, el suyo es el de protegerse a ellos mismos, lo cual les debería llevar obviamente a la conclusión de que hacen ustedes con semejante colección de radicales montando un gobierno. Y ya una última pregunta, Carlos, porque yo creo que esto es una cosa que está pasando que es horrible, las Islas Canarias, estamos hablando de que lo que llevamos de año llevan más de 13.000 inmigrantes que han llegado a las Islas Canarias y al parecer se están disparando todas las alarmas. Carlos, después de lo que pasó en octubre del año pasado que fue una invasión brutal de inmigrantes de las Islas, ahora otra invasión, ¿qué es lo que está pasando en las Islas Canarias? ¿El turismo directamente lo están destruyendo? ¿La gente aquí no puede vivir porque la inseguridad es brutal y el gobierno, ni el gobierno autonómico, ni nacional, ni las autoridades locales hacen absolutamente nada para defender los derechos de los canarios? ¿Qué está sucediendo? Lo que está sucediendo es que no pintamos nada internacionalmente, que Marruecos no nos tiene ningún respeto y que nuestra política de contención de la inmigración ilegal, o sea, ahora que ellos están diciendo que no se puede utilizar este término, pero ¿y cómo le llamamos? O sea, cuando tú entras ilegalmente, ¿cómo les llamamos legales? Pues la entrada de inmigración ilegal cuenta en estos momentos con un tobogán en España porque no se está haciendo nada por controlarla y por frenarla. O sea, aquí hay una medida que es muy simple, dice la gente, no vas a dejar un cayuco en mitad, no les vas a dejar morir, yo no estoy planteando que se les deje morir, lo que estoy planteando es que se persiga con fragatas o con el barco que sea, necesario al barco lanzadera de la mafia que los trae hasta aquí. Si la gente mira un poquito el mapa, lo que estamos hablando en estos momentos no es Marruecos, por Marruecos pasan algunos, pero los famosos cayucos, pateras que están llegando a Canarias salen desde la costa africana y recorren más de 100 kilómetros, muchas veces 140, 150 kilómetros por mar. ¿Alguien se puede creer que eso se hace en un cayuco en una patera? Eso es impensable, los hace una barca lanzadera, un barco potente de la mafia que arrastra ese cayuco, de hecho hay imágenes ya tomadas y se ha visto perfectamente y cuando están muy cerca de la costa canaria antes de entrar ya en costa española lo que hacen es bajarse desde el barco, los inmigrantes los montan en el cayuco y nos sueltan el cayuco. ¿Vale? Perfecto. El primero te lo pueden colar. ¿Vale? Evidentemente nosotros tenemos firmados nuestros acuerdos de defensa de derechos fundamentales y no podemos dejar que un barco con 50 o 60 personas se quede ahí muriéndose. ¿Vale? Perfecto. Tenemos firmados esos acuerdos y además los respaldamos, cogemos a esa gente y evidentemente los tramitamos como extranjeros ilegales que son. ¿Vale? Pero automáticamente nuestros barcos pueden salir a perseguir al barco de la mafia, ¿Vale? Y les das el alto y les dices que se tienen que entregar y si no se entregan procedes a hacer lo que hacen los países serios que es hundir el barco. Lo estoy diciendo así de claro. Bueno, el primer barco te llegará con un cayuco de 50 o 60 personas. Te puedo asegurar Jesús Ángel que el segundo no llega. El segundo no llega porque si la mafia ve que cada vez que tiene que traer un cayuco de 50 o 60 personas pierde un barco te puedo asegurar que aquí no vuelve nadie. Entonces no estaríamos hablando de 13.000 personas. Estaríamos hablando de que la entrada de cayucos con ilegales es de 60 personas. Bueno, esto es lo que hace un país que se cree la defensa de sus fronteras y que se cree la ley. El resto es lo que hace el Partido Socialista y Podemos. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado en El Mundo al Rojo. Yo creo que son palabras muy claras para solucionar la situación de las Islas Canarias y de las fronteras de España. Mañana, mañana a las 22 horas te vemos con tu programa España Cuestas y además sabemos que vas a llevar nuevas exclusivas que no se lo pueden perder nuestros telespectadores. Ahí estaremos. Un abrazo muy fuerte. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho, Carlos. Y amigos, vamos a cambiar de tema radicalmente porque ya en los Estados Unidos de América están a la que salta contra Pedro Sánchez. Cuando vimos cómo Biden huía del bueno, del gorrilla de Sánchez en esa conferencia de la OTAN no era casualidad. Cuando vimos cómo el gorrilla de Sánchez iba a los Estados Unidos y no le recibía ni el conserje no era casualidad. Los Estados Unidos de América consideran a Sánchez un enemigo de la nación americana y un enemigo de los derechos humanos. Atención a esta noticia, a esta bomba de noticia, amigos, que solo van a escuchar aquí y en algunos medios y porque en el resto de medios lo van a ocultar. Dice la noticia lo siguiente, un senador demócrata de Estados Unidos dice que Sánchez está fuera de la democracia y los derechos humanos. El senador demócrata de Estados Unidos Bob Menéndez ha lanzado una dura acusación contra el gobierno español en el acto de confirmación de una nueva embajadora que la administración de Joseph Biden ha designado para instalarse próximamente en Madrid, Yulisa Reynoso. Menéndez, que es el máximo responsable de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado de Estados Unidos, ha acusado al gobierno de Sánchez de adoptar puntos de vista que están fuera de la democracia y de los derechos humanos. Menéndez lanzó una dura andanada contra la proyección exterior de España en países latinoamericanos que suponen puntos particularmente delicados para Estados Unidos, especialmente Cuba y Venezuela y con los que la aproximación española de un tiempo a esta parte choca frontalmente con la defensa de la libertad estadounidense. Menéndez tomó la palabra para remarcarle a la próxima embajadora que España es un aliado importante para nosotros pero sus posiciones con algunos países no coinciden con las nuestras y a veces son hasta contrarias hacia lo que nosotros queremos. En este sentido, subrayó Menéndez que en Cuba, España, parece que está más preocupada por sus negocios y sus hoteles que por la defensa de la libertad de los ciudadanos cubanos y no hemos conseguido que se adhieran a nuestras declaraciones, refiriéndose a la continua negativa del gobierno de Sánchez y sus aliados a referirse al régimen cubano como una dictadura. En Venezuela, que es un cáncer en la zona, también preocupa la posición española y podría seguir listando sitios donde esto ocurre. La Menda Menéndez quien es conocedor de, por ejemplo, la cercanía del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a Nicolás Maduro con quien se ha visto en varias ocasiones para blanquearlo internacionalmente. El senador Menéndez, compañero en el partido demócrata del presidente Joseph Biden, remarca que está profundamente preocupado porque España haya adoptado puntos de vista que están fuera de la democracia y del tratamiento de los derechos humanos que esperamos de un aliado ante la OTAN. Amigos, increíble estas declaraciones de Meléndez porque ponen en un brete a España. A España le sacan de la línea de países occidentales, del eje del bien y directamente los Estados Unidos están relacionando con los gobiernos sátrapas, con la basura que está en este planeta. Gobiernos como el de Venezuela, como el de Cuba, incluso dice que en otras ocasiones también se ponen en su contra. Pero claro, ¿qué vamos a esperar de un gobierno cuyos aliados son la basura política de Occidente? Son terroristas, golpistas, xenófobos, radicales, golpistas. Increíble. Lo cierto que esto es una noticia que lo he leído, pero quiero que escuchen de los labios del senador Menéndez las palabras que decía que Sánchez directamente está fuera de la democracia y del juego de los derechos humanos. Escúchenlo. I am deeply concerned that the Spanish have not been particularly helpful, particularly in the Western Hemisphere. I am sure that they would not like us acting the way they are acting towards us if it was in their sphere of the world. And so I get deeply concerned that Spain has taken views that are outside of the democracy and human rights provisions that we would want to see of a NATO ally. I am deeply concerned when I see their actions as it relates to Cuba and their unwillingness to join us in our global declaration. Pues hay amigos han podido leer los subtítulos aquellos que no hablen en inglés como directamente estamos siendo acusados de ser enemigos de los enemigos de la democracia y de que el gobierno de España no está a la altura ni respeta ni la democracia ni los derechos fundamentales con su actitud internacional de proteger a narcodictaduras comunistas narcodictaduras comunistas amigos que están lanzando sus tentáculos y luego lo veremos porque tenemos más noticias a lo largo del programa hablaremos con Bebo Petit sobre el pollo carvajal y las nuevas noticias que están saliendo narcodictaduras que tienen gobierno o sea partidos satélites dentro del gobierno de España narcodictaduras que firman contratos con jueces con jueces prevaricadores para que se controle tanto la Fiscalía General de Estado por medio de su amante como tanto los tribunales estamos en una situación muy complicada y lo está diciendo el gobierno de Estados Unidos porque el crimen internacional organizado tiene sus tentáculos en España y tiene sus tentáculos encima del gobierno que dirige los destinos de España donde un sátrapa y sus compinches dependen de estos gobiernos de una u otra forma es lamentable lo que estamos viviendo por eso amigos se habla constantemente de rebelión hay que rebelarse ante esto porque no podemos no podemos aguantar un día más no podemos soportar que el crimen organizado tenga sus zarpas en el gobierno de España en nuestra justicia esto no es democracia esto va en contra de la democracia que consiste el imperio de la ley no el imperio de cuatro sanguijuelas que se aprovechan del poder y de sus circunstancias es para hacer lo que le da la gana no amigos lo están diciendo abiertamente en los estados unidos de américa el senado de los estados unidos si ya allí están hablando de este señor de esta forma tenemos que despertar porque decía un amigo mío que vino de Cuba me dijo que había visto el futuro al venir de Cuba y le dije igual es el futuro de Cuba y dijo no estoy viendo el futuro de España y el futuro de España es tan negro como la Cuba actual por lo tanto levántense protesten y den un golpe encima de la mesa para acabar con esta situación vamos muy rápido porque nos queda muchas noticias y muy poco tiempo antes de que venga don Roberto Centeno y también don José Antonio Vera mire lo que dice esta noticia las nóminas de los funcionarios se dispara hasta 150.000 millones más de lo que España recibirá de la Unión Europea la propuesta del gobierno de subir un 2% el sueldo de los empleados públicos anunciada por los sindicatos dejará una factura a pagar de unos 3.000 millones de euros en el 2022 una decisión que dispara el gasto total en nóminas públicas hasta al menos 150.000 millones en un contexto de todavía elevada incertidumbre económica así se desprende de aplicar el porcentaje de incremento que los sindicatos han calificado de insuficiente al peso que tiene el gasto en las nóminas sobre el PIB del 12% según refleja los documentos enviados por el gobierno a Bruselas pues ahí lo tienen que llega a los fondos europeos parecía esto bienvenido en Mr. Marsa ¿se acuerdas cuando Sánchez entra con ese ese porte de chulo de tercera de playa y todos los ministrillos ahí aplaudiendo palmerillos profesionales y ahora ya lo vamos a ir viendo amigos son 150.000 millones de euros lo que tenemos que pagar en gasto de empleados públicos y este tipo es que ha metido en medio de la pandemia casi 200.000 empleados públicos más cuando el país está arruinado porque vean los números vean los números quiero que pongan los números ahora mismo ahí en realización de la deuda que tenemos en España a ver si nos lo pone nuestro compañero los números de la deuda que tenemos en España y esto esto amigos esto es criminal es criminal para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos porque nuestro país está hipotecado de por vida por una panda de inútiles que no saben gestionar y que su única forma de gestionar es comprando votos y ampliando el gasto y la ruina en el país esto es una vergüenza cuando lleguen los 150.000 millones si llegan de la Unión Europea porque ya están los hombres de negro por aquí dando vueltas pero si lo estamos gastando solo en nóminas de funcionarios y llegan los sindicatos y dicen que poco la subida del 2% no hombre que le suban un 50% y ya que trabajen solo ellos porque claro si le suben la nómina hay que decirle a los sindicatos si le suben una nómina a los funcionarios es porque al resto de la población le están esquilmando en impuestos que ya está bien la broma que yo no estoy en contra de que hay funcionarios y hay que pagar mejor a los funcionarios a los médicos a la policía a los profesores por supuesto que hay que pagar mejor pero no a esa cantidad de enchufados que lo único que se pone es un gasto para las arcas y viven como reyes el otro día estaba en el ayuntamiento de Madrid amigos y nada más entrar siete personas ahí en la entrada sin hacer nada todo vacío dos personas trabajando y siete personas mirando al cielo y para eso pago yo impuestos para eso no estamos arruinando lo digo el ayuntamiento de Madrid como cualquier ministerio o cualquier administración pública porque esto es un cachondeo amigos porque esto es un cachondeo contra el ciudadano y el ciudadano tiene que poner sus derechos encima y empezar a poner las cosas a sus sitios y obligar al político y decirle al político que si es político es para que le sirva a él no para que le esquilme y esté en sus cuatro los amiguetes viviendo a cuerpo de rey porque esto ya es un cachondeo señores vamos a seguir y hablamos de cosas amigos que están pasando y ustedes no se lo creen vamos a hablar del gobierno y los maquis vamos a hablar del gobierno y los maquis sí porque aquí en este gobierno del Frente Popular este gobierno que hace como suyo el Frente Popular el Frente Popular asesino y genocida que nos llevó a la guerra civil ese Frente Popular que ganó las elecciones de forma fraudulenta y que se dedicaba a asesinar a los que pensaban diferentes que utilizaban las fuerzas de seguridad del Estado para asesinar a jefes de la oposición como asesinaron al señor Carlos Sotelo y desde el propio gobierno se dedicaban a ocultar ese Frente Popular que asaltaba iglesias que quemaba monjas que violaba monjas y las partía por los dos con serruchos ese Frente Popular que hizo el genocidio de Paracuellos o como señor Compáins el genocidio en Cataluña pues es el Frente Popular que esta gentuza quiere reivindicar atención a esta noticia que dice que el gobierno reivindica el maquis los guerrilleros lucharon por la democracia y así se estudiará en las escuelas el pasado 3 de octubre bajo un cielo promizo y arropado por varias banderas entre ella la ilegal de la segunda república el actual secretario de Estado de memoria democrática Fernando Martínez López participó en un acto homenaje a los guerrilleros antifranquistas que continuaron luchando una vez terminada la guerra civil su mensaje en todo momento fue claro desde el gobierno de España dijo en repetidas ocasiones que debemos reparar la memoria de los luchadores por la libertad y la democracia en España se refería a los grupos de guerrilleros más conocidos como maquis que prolongaron su actividad durante varias décadas desde el fin de la guerra civil y que llegaron a constituir un quebranto de cabeza para el régimen de Franco por sus continuas acciones delictivas decía Martínez López siguiendo la estela del discurso que promueve la nueva ley de memoria democrática identificó a todos los luchadores antifranquistas como los valores democráticos y republicanos obviando la influencia fundamental del comunismo soviético y del propio Stalin en la organización y financiación de aquellos guerrilleros que sembraron el terror en los montes durante los primeros años del franquismo en realidad muchos historiadores han señalado el carácter heterogéneo de este grupo de combatientes se denominaba así mismo antifascista y venían en su mayor parte o bien de haber combatido en el bando republicano y la resistencia francesa o bien de diversos pueblos españoles huyendo de la represión que el nuevo régimen estaba llevando a cabo con los perdedores del conflicto su punto de conexión se resumía en la justificación de la lucha armada contra la dictadura pero dentro de sus filas terminaron cabiendo personajes de todos los pelajes desde comunistas y anarquistas hasta agentes que simplemente huían de represión incluyendo también inevitablemente a delincuentes comunes y bandoleros precisamente contra esa expresión bandoleros cargó en el homenaje el secretario de Estado Martínez López que además quiso denunciar la estigmatización de todos los hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de la libertad y la democracia el hecho de que la decisión de Stalin de dejar de apoyar a la guerrilla española fuera fundamental a la hora de que Santiago Carrillo terminase por desmantelar a aquellos grupos sin embargo pasó desapercibido en el acto pero atención a esto último dice el secretario de Estado que entre todas las medidas que se van a tomar a través de la nueva ley Martínez López quiso destacar el hecho de que se vayan a anular todas las condenas y sentencias de los tribunales franquistas y que se vayan a investigar a fondo las violaciones de derechos humanos que se llevaron a cabo durante la guerra y la dictadura atención a esto amigos esto huele fatal vamos a ver quién eran los maquis los maquis era un ejército comunista financiado por comunistas que pretendía que pretendía que se produjera una segunda guerra civil en España para implantar un régimen comunista un gobierno unos guerrilleros financiados organizados por el genocida de Stalin por el mayor dictador por el mayor asesino que ha conocido la historia unos maquis organizados por el carnicero de Paragüeyos el señor Santiago Carrillo aquel que organizó el mayor genocido que ha conocido la historia de España estos eran los maquis que había algunos bueno seguramente pero que entraban en los pueblos que robaban que mataban que violaban a todo aquel que pillaba no lo duden y estos maquis junto a los asesinos del Frente Popular que fueron juzgados por el régimen franco ¿qué pasa? que aquel como el piojo verde que mató a más de 30 personas en un pueblo de Castilla-La Mancha ¿ese se le va a anular la condena? o aquellos que cogían asaltaban los conventos de monja y las cortaban por la mitad con serruchos y que fueron condenados por esos delitos ¿también vamos a anular en la condena? pero ¿de qué va esta chusma sectaria y retrógrada? ¿de qué va? ¿de qué película nos están hablando? ¿luchadores por la democracia? ¿los comunistas? pero si es que el comunismo y la democracia es como el aceite del agua amigos es incompatible es incompatible porque sólo decir comunismo y luego detrás la palabra democracia hay dos razones o que le están engañando o que se enfrenta la democracia al comunismo porque una cosa no va con la otra porque el comunismo es el mayor el mayor crimen que pueda haber contra la democracia contra la libertad contra la justicia y estos lo reivindican a los héroes que formaban parte del ejército del asesino Stalin aquí en España que se dedicaban a matar y asesinar todo catalanalice y encima vamos a coger todos los asesinatos que fueron juzgados y ejecutados como se debía en el régimen de Franco y los vamos a anular y quien diga lo contrario ley de memoria democrática a la cárcel lo multa este es el totalitarismo bolivariano tercer mundista que quiere implantar el sátrapa y sus socios y amigos les voy a dar una recomendación una recomendación para que todos ustedes puedan estar seguros en su casa ¿sabían que hay más de 30.000 muertes en España por infartos? ¿que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 a 12 minutos produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? nace en España el proyecto protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año ahora salvar tu vida depende de ti crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso ¿qué precio pones a tu vida? llama ahora al teléfono 900-730-061 o entra en www.protegetuvida.eu y recibirás un 30% descuento verás que proteger tu vida cuesta muy poco amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan no se vayan porque viene con nosotros don Roberto Centeno que ya viene recuperado y con ganas de dar muchísima muchísima calla ¿por qué? porque ya está aquí los hombres de negro y hablaremos amigos del volcán ese volcán que cada día está cogiendo unas dimensiones más graves para no solo para la palma sino lo que pueda pasar las repercusiones que allá hablamos adelantamos aquí en su momento de un mega tsunami y hablarse sí que eso no es descartable y también hablaremos como no hablaremos del colapso energético que puede sufrir España atención si Argelia dice hasta aquí si dice hasta aquí al Mindundi del Ministerio de Exteriores nos podemos quedar a oscuras en noviembre todo esto después de la publicidad no se vayan amigos dígame usted cómo se llama por favor yo me llamo Andrés Manuel López Obrador o sea Andrés por parte de los aztecas Manuel por parte de los mayas López eso es vamos es una mezcla los aztecas y Obrador de Santander por mayor por mayor hombre hombre de Santander de Santander y de Santander